Cuéntanos, describimos qué es lo que están haciendo ustedes, en qué consiste el trabajo. El trabajo de nosotros en el caso es estudiar y tener conocimientos prácticos en el tema de Olimpiadas de Biología porque cuando vayamos a lo que es la evaluación vamos a tener que demostrar cuánto sabemos y lo que hemos practicado y para eso estamos viniendo y estamos tratando de esforzarnos para lograr nuestro máximo adquirimiento de conocimientos. ¿Qué temas son los que ya han preparado? Hemos preparado varios temas en el caso de animales, de células, estamos viendo artrópodos y insectos. Esos son temas prácticos, al igual que etología y ambiente que están preparando mis compañeros para darlo. También estamos viendo genética y entre otros temas más. ¿Y esto cuánto tiempo de preparación requiere? Tengo una idea de por qué ustedes. Bueno, desde un inicio nosotros nos venimos preparando ya desde, por ejemplo, desde marzo, desde inicio de año ya con estos temas porque el temario es muy largo en sí. Son como, se dividen muchos temas y es muy difícil aprendérselos todo. Entonces, nosotros estamos trabajando arduamente para poder hacer un buen trabajo allá en Río Cuarto. Y, bueno, responden a preguntas. ¿Cómo es el sistema, digamos? Bueno, el sistema de evaluaciones se divide en dos etapas, uno práctico y uno teórico. En el teórico nosotros somos un equipo de tres concursantes que respondemos todas las preguntas en un examen a papel, digamos, que muchas tienen distintas opciones como múltiple CHOI, completar diagramas, casillas, códigos, etcétera. Y, bueno, trabajamos los tres conjuntamente para poder responder bien. Y en el examen práctico nosotros, por ejemplo, tenemos varias etapas como clasificar gimnospermas que serían como los pinos, las cicadales, etcétera, como para clasificarlas y, bueno, y eso. Hay que tener mucha, digamos, mucho gusto por la biología. ¿Y vos qué pensás en torno a esto? Porque, bueno, soy joven todavía y tenés muchos caminos por delante. Bueno, a mí siempre me gustó de chiquita en lo que abarcaba las plantas y los animales y decidí meterme a las olimpiadas porque me parece una gran oportunidad para aprovechar los conocimientos y poder ingresar a la universidad, bueno, ya eligiendo mi futuro. Y en este caso, ¿qué es lo que más te atrajo? Bueno, ahora nos dividimos nosotros con mis compañeros en distintos temarios para llegar a estudiar todo, pero lo que más me gusta son los insectos y las plantas.